Música Muy buenos días, licenciado Julio Leguizaba, soy Julio Armando Mendoza de la carrera de licenciatura de sistemas de computación administrativa y explicaré como es que se pone en una mesa formal Primeramente hablaré de la ubicación de los platos Para ello lo recomendable es un plato de base Este puede ser de plata, pero en esta ocasión no contamos con este pero es lo correcto para ubicar el espacio del sitio de comensales Sobre este se coloca el plato fuerte o plato base Luego el primer plato o plato de ensalada Música Y finalmente el plato sopero Este puede venir servido o colocarse sobre el primer plato Música Luego en la parte superior izquierda El plato de pan Música Y encima un cuchillo cruzado para untar Música Seguidamente se coloca la juguetería Esta se ubica de derecha a izquierda Música Empezamos de la parte de afuera hasta la parte de adentro En la parte derecha, cuchara de sopa Música Cuchillo de entrada Música Cuchillo principal Música Del lado izquierdo tenemos las parejas o sus pares En el caso de la cuchara solamente tenemos una Una su utiliza Tenedor de entrada Música Y por último el cubierto tenedor del plato principal Música Encima tenemos los cubiertos de postre Música Música Más cerca del plato Cuchillo de postre Música Música También Tenedor de postre Música Y Música La cuchara de postre Música Música Después tenemos la cuchara de postre Para este caso, se recomienda que las copas sean de cristal y se ubican de la manera siguiente. La referencia será la copa de vino tinto, que es la de en medio, que será nuestro referente. Esta copa tiene que estar alineada con el cuchillo principal. Y a partir que colocamos esta copa de vino tinto, vamos a ubicar la copa de vino blanco hacia abajo. Y hacia arriba, la copa de agua. Y más tarde, tenemos la copa de champán, que en realidad forma un triángulo con la copa de vino tinto y la copa de vino blanco. En algunas mesas formales, encontramos que las copas, en vez de forma oblicua, están ubicadas de derecha y la copa de champán ahí, atrás. Y notaremos que en estos casos se ocupa más espacio del que hemos delimitado para cada uno de los comensales. Ya colocada la mesa, el comensal está listo de gustar de esa actividad preparada. Un gusto haber compartido con ustedes esta experiencia de cómo colocar una mesa formada. Atentamente, Julio Armando Mendoza Cruz, egresado de la carrera de Luis Accentura, en Sistema de Computación Administrativa.